Tenemos un contacto con Alex Cáceres, tenemos buenas noticias, y es que el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, pondrá a disposición del pueblo hondureño 1.800 millones de lempiras a través de Banprovi. Más detalles, Alex, buenos días. Este es un informe especial. Gracias compañeros, un gusto saludarles en este avance informativo que damos a través de Hable. Como Hable estamos ubicados desde las instalaciones de Banprovi. Exactamente, milagros, el Presidente a través de aprobar fondos en estos momentos, en una reunión importante con parte del sistema de gobierno en nuestro país y el Gabinete Económico. Aprueban 1.800 millones de lempiras para beneficiar aproximadamente a 1.200 familias hondureñas que no tienen una vivienda en estos momentos, a tasas que van por debajo del 8.7 de lo establecido ya por el sistema bancario en nuestro país. Así lo ha expresado en esta explicación que está dando en estos momentos el Presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Serrato, reunido con la Presidenta de Banprovi, Doña Mayra Fall. De igual forma asisten el Ministro de la Presidencia, Evala Díaz, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Canciller Lisandro Rosales, al igual que parte del Gabinete Económico en esta reunión importante. En breves minutos ya el Presidente de la República, el Abogado Juan Orlando Hernández, para anunciar de manera oficial a disposición del pueblo hondureño 1.800 millones de lempiras para beneficiar a 1.200 familias que no cuentan con una vivienda en estos momentos, a una tasa que va por debajo del 8.7. En breves, más detalles desde las instalaciones de Banprovi. Mientras tanto, con este avance informativo, voy con ustedes. Gracias, Alex Cáceres. Y rápidamente, vamos a estar al pendiente de esta información.